Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, me estuvieron recomendando este juego que se llama Ride Out Heroes o tipo montar héroes. Es un nuevo juego, ¿vale? Me estuvieron recomendando y la verdad quería probarlo con ustedes. Y ustedes me dirán en los comentarios qué les parece, ¿vale? Si es que vale la pena jugarlo o no. Pero esta es la primera vez que lo voy a testar, así que vamos a colocar nuestro nombre, nuestro nombre que es John el File. John el File, ok. ¿Será que podemos colocar algún símbolo? No lo sé, me gustaría colocar una estrellita, a ver si nos permite. Vale, ok. John el File, como siempre, soy el puto File. Ok, creo que no podemos meter estrellitas, eso creo. Pero ok, vamos, vamos, vamos rápido John. Ok, miren nada más, miren nada más esto. Ok, la verdad no entiendo nada porque está en inglés, así que vamos a saltar todo esto. Realmente me pareció muy interesante el juego, ¿saben por qué? Porque es muy diferente. ¿Qué pasó aquí? Ah, ok. Podemos entrar en... Ok, están bloqueados 2 player, 4 player, 5 player. Bien, no sé por qué nos eligió esta mujer, pero bien, vamos a jugar en modo solo, que por en cuanto nos permite simplemente jugar. John el File, el nombre está perfecto, ¿no? Así que vamos a testar, chicos. Como les dije, es la primera vez que estamos jugando, así que ustedes me dirán en los comentarios si vale la pena jugar o no. No, vaya, vaya, mira ese lobby. ¡Wow, wow, wow! ¿Es en serio? A ver, esto es para... ¡Wow, no me la creo, chicos! ¿Es en serio? ¿O puedo agarrar esta arma? A ver, ¿qué podemos hacer con esto? Tiene una mirilla. ¡Vaya, chicos! ¡Se ve increíble! Bueno, esto... Esto la verdad no sé cómo funcione. ¡Mira, mira, mira! ¿Podemos...? ¿Acaso podemos montar? ¿Dónde está ese dinosaurio? ¡Wow, wow, wow! ¡Mira y nada más! ¿Acaso se pueden montar animales? ¡Vaya, vaya, chicos! ¡En serio! ¿Y dónde agarró ese animal? ¡Ah, aquí está! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí está, chicos! ¡Mira y nada más! Supongo que esto simplemente lo podemos tener en el modo lobby. No lo sé, pero... Está increíble. ¡Mira y nada más! ¡Wow! Vale, chicos, miren esto. Parece pirata, ¿no? Parece pirata. Un barco pirata. La verdad está increíble, chicos. No sé a ustedes qué les parece. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡En serio! Está increíble. Para mí está increíble, ¿eh? ¡Miren nada más! Vale, chicos. A ver, vamos a mirar el mapa. ¿Por dónde caemos? ¿Por dónde caemos? A ver, a ver. La verdad, chicos, me está sorprendiendo este juegazo, ¿eh? A ver, me gustaría caer aquí. La verdad, aquí creo que es desierto. Aquí es cierto. No sé qué tipo de mapa será esto. Parece un mapa, no lo sé. Parece genial, pero... Ok. Ya saben, los controles son los mismos que utilizamos en todos los juegos, ¿vale? Vale, aquí han caído uno. Han caído uno. No lo puedo caer. Cayeron muchos. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde nos vamos? La verdad, no caí en un buen lugar, así que me van a matar. Supongo que me van a matar, pero aquí hay cofres. No lo sé, no lo sé, chicos. Tal vez hayan cofres. Vale, vamos a agarrar aquí. Oh, sí, hay cofres. Sí, hay cofres. Bueno, la sensibilidad no está tan bueno que digamos. Ok, ya lo abrimos. ¿Esto qué es? No lo sé, chicos. No sé qué sea esto. Ok, esto supongo que es vida. Agape, ¿vale? ¿Qué más? Ya escucho disparos. Ya escucho disparos. Allá enfrente. Wow, chicos. ¿Pero cómo voy a correr? Ah, esto es para correr. Ah, ¿pero qué rayos es eso? ¿Qué fue eso, chicos? ¿Es en serio? ¿Es una habilidad o qué? Vaya, vaya, en serio. Pero esto, ¿qué podemos hacer con esto mientras? Ah, puede disparar esto. ¿Puede disparar? Vale, vale. Calma, John. Calma, John. Calma, John. ¿Qué te pasa? Vamos a calmarnos. Oh. Esto es una habilidad, ¿vale? Voy a agarrar este cofre. Espera, espera. No lo puedo controlar todavía. No lo puedo controlar. Los controles, la sensibilidad está medio extraña. Esto es para saltar, ¿vale? Esto es para saltar. Esto, no sé. Oh, ¿puedo utilizar mi caballito? Cadá en mi caballito. Oh, oh, miren nada más. Tenemos caballitos, chicos. Digo, no es un caballito, pero es un dinosaurio. Déjame ver. Wow, increíble. What the fuck, what the fuck, miren nada más. ¿Puedo acabarlo desde aquí? Toma, toma, toma. Wow. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar. Pero... Ya no tengo, no tengo balas. A machetazos, entonces. What? ¿Pero qué fue eso? Oh, me están disparando, me están disparando. A ganar el caballito. Vamos, vamos, vamos. Wow, chicos, qué genial. Puedo agarrar, puedo montar mi caballito. También puedo saltar, ¿vale? Vale, puedo saltar también. Oh, no, no. Esto es increíble, chicos, en serio. Esto es increíble. Wow. A ver, chicos, me tienen que decir en los comentarios qué les parece esto. En serio. What the fuck, what the fuck. Me van a matar, me van a matar. Ah, aquí tengo 20 de munición. 20 de munición. Vale. Vale, ¿será que lo puedo matar? Vamos, chon, vamos, chon. Vamos, chon. Miren esto, miren esto. Ok, esto supongo que es algo de veneno. ¿O qué rayos es? No lo sé. No lo sé qué he soltado, pero me gustó. ¿Pero dónde rayos se fue ahora? Oh, miren nada más. Cada vez que muere un enemigo, pasa esto. Ven acá, ven acá, se esconde, mira. Creo que aún puede controlarlo el jugador. No lo sé. Pero cómo. What, what? ¿Acaso puede sobrevivir? ¿Vieron, chicos? Puede sobrevivir. Pueden sobrevivir los enemigos. Es que lo dejas este muñequito así. Ah, ya, ya, miren nada más. Aún puede controlar el jugador. Aún puede controlar su muñequito, ¿vale? Recién matamos al enemigo. What the fuck? ¿Qué habilidad más? ¿Qué habilidad es esa, eh? ¿Qué habilidad es esa? Esto lo cambio por... No sé cuál arma sea buena, chicos. Parece esto. La trabuco, no lo sé. Pero me gustó la otra arma, eh. Esta me llevo. Vale, vale. No lo sé, la verdad. No lo sé. Pero prefiero irme con mi... Con mi dinosaurio. Wow, chicos. Qué increíble, en serio. Estas habilidades. Espera, espera, espera. Espera, espera. Aún no lo controlo. Aún no lo controlo. ¿Dónde está? Quería pegar a uno una habilidad. Bueno, vámonos. Creo que tengo habilidades, chicos. La verdad es que no lo sé. Tengo que jugar más para entender muy bien. Ahorita mismo no les puedo explicar. Simplemente quiero mostrarles la forma de jugar esto. Esto es para desmontar, ¿vale? Ok. Puedo agarrar mi cabellito. Wow, qué increíble. Qué increíble. Déjame ver el mapa. Ok. ¿Estoy lejos? Estoy lejos del mapa. No tan lejos, pero... Wow, chicos. Qué increíble. En serio. A ver, a ver. ¿Puedo saltar? Wow. Ok. No me puedo hacer daño. Wow. Es increíble esto, chicos. En serio. En serio. ¿Cómo puedo correr ahora? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? Vale. 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 Estoy escuchando no sé qué. Estoy escuchando cosas. Ahí encima. Ahí encima. Ahí encima. Están batallando. Bueno, chicos. La verdad me sorprende todo. En serio. Me sorprende todo. Esta es la forma de manejar. ¿Dónde están los disparos? Ahí encima. Ahí encima. Vamos al ataque. A ver. Vamos al ataque. Ops. ¿Me dispararon? Ok. ¿Cómo me desmonto esto? ¿Cómo me desmonto? Ya no sé cómo desmontarme. En realidad ya no sé cómo. Ah, ok. Aquí. Eres un puto noob. John. Eres un puto noob. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Ok. Voy a usar esta habilidad porque la verdad. No estoy consiguiendo. Ah, ok. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Déjalo, déjalo. La verdad la sensibilidad está una locura. Tengo que controlarlo. Miren. Si estos se van, posiblemente van a sobrevivir. Así que no hay que dejarles escapar, chicas. Ven acá, desgraciado. Ven acá. No te irás. No te irás de mí. Ok. Vamos por él. Vamos por él. Porque si no, va a vivir. Va a revivir. Va a revivir, ¿vieron? Bueno. Tengo que acabarlo a este muñequito. Si no, sobrevive el jugador. Revive, digo. Revive. No es que sobreviva. ¿Este qué tipo de arma es? No, la verdad. No lo sé, no lo sé. Todavía las armas no las conozco, ¿vale? Voy a agarrar esta habilidad. La habilidad de volar, supongo que es esa. Ok. Esta también. ¿Qué será? No sé. Esta es la habilidad de volar. Vaya. Los demás. Tengo 45 balas. La verdad está... Wow. Bueno, chicos. Estoy nubeando. Es porque lo estamos probando por primera vez, ¿vale? Así que no se quejen. No se quejen. Vámonos con nuestro dinosaurio. Vale. Tenemos que ir, ¿no? Porque la zona se está cerrando, chicos. Recién me di cuenta que la zona se está cerrando. Bueno, chicos. ¿Qué les parece, eh? ¿Qué les parece el juego? Díganme en los comentarios. Sean sinceros. Sean sinceros. Yo sé que lo estamos probando por primera vez, pero puede ser muy interesante. En serio. Me gusta mucho. Me gusta mucho la jugabilidad. Aunque la sensibilidad está una locura. Es porque tenemos que rodear esto, ¿vale? Tenemos que rodear esto porque si no, no voy a poder como subir. Por eso estoy dando una vuelta. Yo sé, chicos. Yo sé. Y muchos me dirán. Eh, puta, John. ¿Por qué no te fuiste directo? ¿Por qué no te fuiste directo? O no. O no puede ser. Voy a morir. En serio. Pero puedes montarme y utilizar alguna habilidad que sea. Esto, por ejemplo. Vamos, John. ¿No puedes morir? No, no, no. No puede ser. Voy a morir. Voy a morir, chicos. Voy a morir. No puede ser. Morir, caramba. He muerto. No puede ser por el veneno, chicos. ¿Qué rayos? ¿Será que alcanzo a llegar? ¿Será que alcanzo? ¿Puedo utilizar algo? Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. ¿Puedo usar algún poder? No, no puedo. Corre, caramba. 9 segundos. Oh, no, no. Si no tuviera veneno, tal vez hubiera estado vivo. Bueno, esto es una locura. En serio. Me mataron. Me mataron. Bueno, bronce 3. Wow. ¿Qué les parece el juego? En serio. Déjenme en los comentarios, por favor. Déjenme en los comentarios. La verdad está increíble para mí. Vamos a ver. Gracias por ver el video.